No te envíe Para confesarte lo que nunca podré hablar Quiero confesarte No quiero arriesgarme a perderte y que te quieras ir Porque siempre que te miro yo nunca sé muy bien qué decir Acuérdate de mí Si tu corazón busca algún dueño O si quieres un beso en algún sueño O si quieres las noches en las que no te dejan más de dormir Acuérdate de mí Que para mí tú siempre vas primero Yo soy discreto pero igual te quiero Si no he sabido cómo hablarte de lo que siento por ti Acuérdate de mí Nunca he estado cerca de aprender cómo olvidarte Para ser honesto nunca lo quise intentar Vivo con la maldición de verte en todas partes Aunque al fin y al cabo me hace falta verte más Quiero confesarte No quiero que no te dejan más de verte y que te quieras ir Porque siempre que te miro yo nunca sé muy bien qué decir Acuérdate de mí O si tu corazón busca algún dueño O si quieres un beso en algún sueño O si quieres más noches en las que no te dejan más de dormir